Chimirrin ya está en las últimas ya, mira. Sí, cuando se lo alzó como le hizo. Sí, un poquito más. Casi se iba para atrás. Chimirrin, primero que te vamos a trabajar. Pues no pesa. Ah, no pesa. No, pues me llega, me llega. ¿Ah? Hasta la caja sacó aquí. ¿Crees? No, no aguanta. ¿Y ellos que ponemos al río a lavarlo? ¡Uy, Cristina! ¡Uy! ¡Cristina! ¿Qué le pasó? Un poquito más, Cristina. ¡Chimirrin! El río es Chimirrin. Mira, de allí lo trajiste, mira, Chimirrin. Ya no aguantabas. Chimirrin va a dejar que la... No creo... ¿Dónde están los hombres? Están decepcionando a la raza Sayagin. ¡No! ¡Sí, no! ¿Lo voy a llevar yo? Chimirrin, lo voy a llevar yo. Chimirrin, lo voy a llevar. Pero... No, no, chale. Quítale el carbo. Tengo miedo que vaya de allí, Chimirrin. Vale más caro. Ah pues. Vamos a lavar López. Vamos a lavar López. Allá abajo digo yo. En la rampa. En la rampa. Ajá. Allá está más pachito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si no pesa vos. Si no pesa vos. Si no pesa, Joel. No, lo que pasa es que es incómodo por el maíz. Es vos, Joel. Así en serio. No. No has sentido que últimamente Chimirrin ha cambiado demasiado. Pues vos me ha hecho más de donde lo que era. Mira pues todo el vídeo no ha hablado nada. Pues van hasta hablar le pesa. Mira. Te vas a golpear, Cuachi. No. Últimamente no sé. Gente, pero. Miren pues. En la calle. Aquí lo vas a botar en el agua. Está jodido va, Walter. Bueno. Igual ahorita vamos a. Vamos a pasar. Vamos a salir a la calle. Vamos a ir a moler el con maíz. Vamos. En el orden. Vamos a encender el juego. Vamos a poner azar. lag. Vamos al poner un azar en juego. lo vamos a bajar lo vamos a servir lo vamos a tomar mira aquel flash que rico llegamos de nuevo al río en el capítulo atarde la pared se desiglar se desiglar la pared se desiglar ¡Vámonos! 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 ¡Ya los bañamos ya! ¡Vámonos! 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 ¿Cuál? ¡Vámonos! ¿Carra que compraron? ¿Como es más o menos? No lo he visto No, no lo he visto Un Toyota Corolla ¿Igual que este? No hombre, un chiquito Ah Un Toyota Corolla ¿No? ¡Vámonos! ¿Cuál? ¿Como es más o menos? ¿Como es más o menos? Ahí está el motor ¡Vámonos! ¡Crujemoslo rápido! ¡Pasen! ¡Rápido! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! Que esta es bien transitada Por mucha gente Nunca he visto que la usan ¿En qué? Esa es la que supuestamente va a tirar Esa es la que vamos a usar de ultimo El pein... ¡Hilpe! Este es el tapeo ya me van a topar el monte para llegar a nadie ¿le tomaron? de coro, ¿verdad? mira ahí está la gallina para la sopa mira aquí mira chimirrin corriendo metan aquí fresco está fresco corriendo pues ahorita vas a salir vas a comprar pase yo me pase yo coge un dólar este es mi protector este es mi protector va entonces Cristina ahorita que llegamos a la casa ya vamos a seguir con el demás procedimiento, ¿verdad? para hacer el atol de elote ya pronto ya pronto ya pronto va a estar, ¿verdad? si Jaime, ¿usted ha probado el atol de elote? si es lo único que me gusta igual que rorro vamos a hacer, vamos a hacer atol de elote primer paso, sembrar milpa para tener elote segundo paso, cultivar los elotes vale entonces vale entonces eh Mari igual, ¿verdad? me estaban diciendo de que no cualquiera puede ser atol de elote exactamente no cualquiera ¿por qué? porque se corta se corta si el que es fuerte se me rindas el teléfono el que es fuerte se lo corta ajá si no sé en qué cara fíjate porque a mí se me corta yo no lo puedo hacer estoy sin ser ajá ajá me queda todo entonces no cualquiera puede ser el atol sí no cualquiera se corta se corta entonces vamos a ver a ver si es cierto pues con vos ahí porque yo no creo en eso ¿usted cree Cristina? eh a veces no porque yo lo hago y a mí no me me corta ajá ajá entonces vamos vamos a ver si es cierto eso de que si la Mari lo mide se corta el atol yo digo porque yo lo he hecho no pues lo va a ver usted ¿pero cómo le gusta? ¿le gusta como agujito o como poliado? o sea no importa el sabor claro así es así que regresamos siguiente no es tan bueno es bueno que quede entre raro y espesito que tenga sabor ajá no creo en eso pero igual vamos a ver después así que regresamos siguiente video pero ya desde la casa